¡Hola! ¿Qué tal juniors? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Jr. ¿Qué dicen esos juniors? ¿Cómo están todas las chiquillas y chiquillos? En este bonito día, claro que es un bonito y extraordinario día, por supuesto. El día de hoy les traigo otro vlog más, pero ahora con el grupazo Paché, hombre. Pues mira, una mosquilla por aquí, una mosquilla por acá. Estoy ganando con el grupo Paché y esta vez nos tocó ir para el rumbo de Galeana. Vamos allá a La Leona en Galeana, Nueva York. Ay Charly, tan payaso, hombre. Pues así es, juniors, vamos a Galeana, sus amigos del grupo Paché. Nada más que ahorita pues hicimos una paradilla, hicimos un pequeño descanso. Porque vamos a aventarnos unos taquitos, miren, de hecho, de aquel lado, allá anda mi tío Eben, haciendo pues hambre. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vientos? Sí, sí. Hoy no te escuchamos. Muy bien, muy bien. Oye, ¿ya pediste la botana? Sí, entonces vamos a ver qué tal está esta región. Le estaba platicando a los juniors que hicimos un descanso. Bueno, una paradilla más que nada, hombre, para aventarnos la botana porque de hecho nadie ha comido, ni mi papá, ni... Ni mi papá ha comido, ni mi tío Eben, ni mi tío Víctor, ni yo, ¿verdad? Entonces ya como que tenemos mucha hambre. A ver, vamos a ver estos taquitos por acá. Ay, fue la mañana, mira. ¿Este quién es? ¿Este es de usted, no? Es el burrito. No, yo lo he mordido. Ah, no, 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 sí, sí, sí. No, yo no lo he mordido. Es de usted. Yo quería uno, bueno. ¿Quién me lo he mordido? No, pero es uno, ¿verdad? Aquí están los cuatro palos. ¿Este es un burrito? Es uno, ¿por qué? Ah, sí. Hola, a ver. ¿Es uno? ¿A qué me recordaron? A ver, ¿a qué? Cuando fui a San Antonio y pidí un burrito, el hombre estaba así como este, así largó. No, lo que pasa es que... Es uno, eso. Es uno, pero está partido por la mitad, ¿eh? No vayan a pensar que son dos. Y yo por este lado, bueno, pedí unos taquitos de quesito con picadillo, nada más. ¡Qué chulada! ¡Ahí fue la mañana! Aquí está la salsita, ¿ya? Y mi tío también le van a traer duro los tacos, ¿verdad, tío? Sí, 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 estoy. Están bien ricos, ¿eh? Y por acá mi tío Víctor, hombre. ¿Qué dice, tío? No, tío, como estoy a dieta, nomás pedí cuatro. A ver. Está bien, pues, para la dieta, porque para guardar la línea. La línea. ¿Verdad? ¿No encargas algo de San Antonio? No. Es que te voy a prender una veladora. Oigan, pues vamos a probar los taquitos a ver qué tal. Vamos a ver, pues, qué tal, ¿no? Vamos a ver. Mmm, yeah. Ok, vamos a pedir la botana para llevar, Juniors. Porque el camino está lejos. Hijo de la mañana, Juniors. Oigan, pues, llegamos. Hemos llegado aquí a La Leona, en Galeana, Nuevo León. Mira nada más, Juniors. ¿Qué les parece? Guau. Está chido el escenario, Juniors. Mira nada más, qué chula. Aquí el tío bebé se está poniendo guapo. Ahí saluda a los Juniors, tío. Buenas noches a los Juniors. Estoy pasando que lo va a hacer muy bien. Va a estar bien especial. Bien chidote, ¿verdad? Sí, claro. Con ganas. Mira nada más, Juniors. Guau. Ese escenario se ve increíble. Se ve chido. Se ve nice. A ver, Juniors, vamos a darle una explorada. La verdad que vamos llegando. Mira nada más, de este lado está la camionetita del grupo Pache. Juniors, saludos, Juniors, Juniors. Saludos, Juniors. Qué es lo que hagas. ¿Ves que se lancen aquí al baile? Vénganse para acá. No hacen solo. No hacen así. Vénganse a bailar con los músicos. Que vamos a estar bien prendidos aquí. Poniendo el ambiente en esta noche, hombre. Allá se ven los muchachones que pues andan todavía trabajando. De hecho, aún están instalando el equipo. Ya falta afinar últimos detalles, por cierto. Últimos detallitos. Oye, ya se siente el friecito. Suscríbanse a este canal. Formen parte de la familia Hernández Junior con su amigo Charly, hombre. Aquí con el grupazo Pache. Seguramente nos la vamos a pasar bien chido. Ahí dale abajito al canal de suscribir para que te suscribas. Y pues formos parte de la familia. Ya nada más, Juniors. ¿Qué les parece ese equipazo de sonido? Mire, vamos a darles un tour para que vean aquí de este lado. Pues las bocinitas, hombre. Para que se den cuenta más o menos del equipazo que va a estar ahí reventando al grupo Pache esta noche. O sea, va a escuchar bien chido. O sea, va a escuchar bien nice. Allá todavía están los muchachones afinando los últimos detalles. Mira nada más. Mira nada más que chula. Se ve chido, Juniors. Y de este lado también está pues otras bocinitas. Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 4 bajos dobles. Wow, ya se imaginan cómo va a sonar el grupazo en un rato más, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!